Hola Laura, buenas tardes a vos, bueno, a todos los que están escuchando la radio y sí, feliz de estar en el Sonal y bueno, obviamente correr otro premio Vendimio, ¿no? Bien, excelente. Lautaro, no sé por qué me cerré el micrófono, mira vos. Lautín, regresaste al Sonal después de tu paso por el Córdoba Pista, ¿verdad? Sí, sí, bueno, hicimos dos fechas en el Córdoba Pista, la verdad que un Sonal muy lindo y bueno, después encaramos otro proyecto que, bueno, tomó la importancia de vida y bueno, realmente me iba a bajar hasta el año que viene y bueno, hablando con un amigo, con Chipica él justo tenía el auto desocupado, bueno, acordamos números y me pude subir al FIA 1 de él que la verdad que un auto nuevo que está impecable, felicitarlo por la presentación de ese auto un FIA 1 muy lindo, así que bueno, me pude subir y bueno, fecha a fecha hemos ido mejorando una categoría difícil, con pilotos que llevan muchos años en la categoría y que bueno, entienden estos tipos de autos muy bien y bueno, me costó, me costó y me cuesta todavía así que es lindo ir a cada fecha a tratar de aprender y seguir mejorando, ¿no? Bien, cuando Lautaro Martínez dice Chipica, él se refiere a Daniel Chipica Argumedo el ambiente del automovilismo lo conocen, la mayoría cuando dicen Chipica ya saben de quién están hablando, pero recordemos que la audiencia es amplia y no siempre escuchan todos aquellos que entienden de automovilismo, por eso lo resalto bueno, te sentís cómodo, llegaste a un equipo donde te están haciendo sentir cómodo como siempre te has sentido vos, vos, cómodo en todos los equipos, ¿verdad? no hay mucho más para agregar aquí, esto es así y más vos, lo sabés que nosotros sí, la verdad que sí, Laura, bueno, con Chipi ya tenía una relación de la promo bueno, yo justo también me atendía en el auto ya, se vino en Mendoza muy buena relación con él y bueno, la verdad que siempre tuve una buena relación de mi llegada al Sonal, nunca habíamos podido trabajar juntos y bueno, ahora se dio una gran persona junto a Tato, el chico que lo ayuda la verdad que es un equipo muy lindo, familiero y bueno, eso es lo lindo que hay lindo ambiente para trabajar, es el delegado de la categoría así que bueno, todo eso va ayudando a que uno se sienta cómodo ingresa a la categoría cómodo y bueno, el fin de semana siempre esté cómodo gracias a Dios, en los equipos que he estado siempre he estado bien y cómodo y bueno, gracias a Dios tengo buena relación con todos los equipos que he podido estar y eso me pone contento porque bueno, deja las puertas abiertas por cualquier cosa en todos lados. Eso te iba a resaltar, que es importante que en cada equipo que has estado has salido por la puerta grande y podés volver a ingresar, en verdad porque hasta el día de hoy tenés buenas amistades. Sí, Laura, sí, sí, siempre, la verdad que creo que uno mientras que sea frontal y diga las cosas, tanto como espero que me lo digan a mí, como yo decirla a ellos bueno, uno siempre tiene que irse bien y tratar de respetar, bueno, si las cosas no salieron o salieron buenísimo y bueno, son cuestiones que uno, creo que todos los del equipo queremos que salgan las cosas bien, por ahí salen, por ahí no y bueno, siempre está la puerta abierta para una segunda posibilidad en cada equipo y bueno, son gente que trabaja bien siempre en los equipos que he estado y agradecido a ellos, ¿no? Porque todos me han ido enseñando y me enseñan siempre cada carrera. Recordemos que a comienzos del 2024 estabas en la clase 2 con Pablo Malicia, ¿verdad? Vendiste ese auto. Sí, vendí el auto, bueno, con un Clio, lo vendí por el proyecto este que te contaba que bueno, pude comprar, adquirir un FIA 1. Ya vamos a hablar de ese auto, ¿dónde está? Y cuál es la intención tuya para el próximo año. Pero también quería contar un poquito de tu presente deportivo, recordar estadísticas con la audiencia. Pero que regreses al Zonal Cullano, yo creo que es importante, todo piloto quiere estar compitiendo en el Zonal y lo has hecho en una categoría muy competitiva que si bien vos lo resaltabas recién, te vas adaptando y cada vez te gusta más. Sí, la verdad que me gustó mucho la 1.4, no pensé, fue una categoría que me hubiese gustado correr antes obviamente porque yo después de la promo fui directamente a la clase 2 porque en ese momento no habían autos para alquilar y bueno, surgió la posibilidad de subirme al Clio, después lo terminé comprando y bueno, ya encargué la clase 2 que obviamente es una categoría hermosa. Pero bueno, siempre quedó la espinita de la 1.4 y justo ahora se dio todo redondito para poder subirme. Bien, qué bueno. Te fuiste del Zonal, pasaste por otra categoría, volvís al Zonal y debutás en la 1.4. Exacto. Así es, para que todo quede claro. Sí, sí. Bien, linda carrera la de la fecha anterior. Sí, la verdad que anduvimos bien, de entrada nomás en el primer entrenamiento ya estábamos cuarto, después sexto, el segundo, bueno, en fin, fue un fin de semana que anduvimos siempre ahí metidos en los de adelante y bueno, la verdad que contentos, a los últimos por ahí se nos cayó el auto un poquito y bueno, lo terminamos penando, pero bueno, fue un puesto 5 en la final que redondeamos un fin de semana muy bueno, la verdad que estábamos muy contentos porque había sido difícil las primeras carreras, si bien con parciales buenos, pero bueno, difícil de mantener un ritmo que ahora lo mantuvimos en la final y bueno, en las últimas vueltas realmente se nos cayó mucho el auto y bueno, perdimos ahí un par de posiciones, pero si no, muy contentos por el quinto puesto, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, se viene el gran premio Vendimia del Zonal Cuyano, séptima presentación del campeonato 2024, ya tenés dupla. Sí, sí, bueno, como te decía un poco recién de los equipos anteriores que siempre quedó buena relación, mi dupla es justamente Pablo Malicia que me atendía al clase 2 y bueno, contento que sea él porque creo que es un gran piloto y que va a exprimir al máximo el auto y podemos andar bien, si Dios quiere, obviamente son fierros, pero si Dios quiere y no sucede nada raro, tengo fe en que podemos andar bien. Bien, cuando lo invitaste a sumarse a la butaca del auto, ¿qué corres? ¿No lo dudó? No, 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 ahí nomás me dijo que sí. ¿Tenía ganas de correr? Sí, sí, justamente nos habíamos juntado un fin de semana a comer algo y bueno, lo charlamos, me dijo que sí y después le surgió también lo del clase 2, así que bueno, se va a subir a todo, Paulito, así que feliz por él porque sé que bueno, uno no es lindo estar abajo y que pueda correr ahora, habla del gran piloto que es también, que lo hayan invitado de las dos categorías. Así es, sí, coincido contigo. Excelente piloto, lo ha demostrado a nivel nacional, ¿verdad? En su participación en la clase 3 del turismo pista y bueno, hoy lo vamos a volver a ver regresando al zonal cuyano. Bueno, está como preparador en la clase 2, pero lo vamos a ver como piloto invitado en dos categorías, como decía Lautaro Martínez hace instantes aquí, en Fuera de Pista, en el aire de Dial Radio TV. ¿Qué han conversado? ¿Cómo van a encarar la actividad del fin de semana? Bueno, primero hay que estar, obviamente que él tiene su trabajo y tiene que atender los autos, así que bueno, creo que arrancaré de hoy y lo bueno que son cuatro tandas, podemos ser dos y dos o bueno, según cómo se vaya dando el fin de semana, ojalá a él no se le complique, le salga todo redondito en su laburo y bueno, pueda girar las dos tandas que le va a venir bien. Y bueno, según como andemos en las tandas, ahí veremos quién clasifica, el que ande mejor obviamente va a clasificar para tratar de largar adelante y mantenernos tanto de titulares como de invitados, ¿no? Sí, no hay mucho más para hablar de este gran premio Vendimia, si bien todos sabemos que se están puliendo detalles para que todo salga redondito al fin de semana, bueno, en cuanto al trabajo de los pilotos es esperar a que llegue el fin de semana, ¿verdad? Salir a pista en cada salida que tengan en sus respectivas categorías, ir puliendo detalles, cuidar los autos para que pueda darse el gusto. El piloto titular como en cada fecha y también le entregue el auto enterito al piloto invitado. Sí, Laura, la verdad que bueno, uno como piloto es muy lindo correr el gran premio Vendimia porque la verdad que lo hace sentir a uno, un poco lo que veníamos hablando en la calle de boxe, que te hace sentir que los organizadores tienen ganas de que uno vaya, que esté, y la verdad ojalá, no sé si que sea el gran premio Vendimia siempre, pero que lo granice siempre el mismo ente, porque bueno, la verdad que le ponen muchas ganas, uno se ve desde el día del viernes que llega el autódromo, se ve que han trabajado y bueno, eso es lo importante, porque por ahí es una pena ver ir a alguna fecha y que esté tan descuidado todo, porque bueno, es un gasto importante el que hace el piloto, los equipos, todos los que formamos parte del Zonal es un gasto importante y por ahí no es lindo ir y un fin de semana estar en condiciones que creo que no se merece el Zonal, ni los que lo formamos parte, ni los pilotos, ni los mecánicos, ni nadie, ni el público, ni nadie, porque la verdad que es un costo importante y bueno, como te vuelvo a decir, agradecido a Gianluca y a todos por el laburo que han hecho, la verdad que se nota y cuando llamo al autódromo, te enamorás, el gran premio vendí, me lo querés ganar porque es un gran premio, no solamente de la historia que tiene, sino del trabajo, de la gente, de todo lo que lleva, es muy lindo. Bien, bueno, ahora hablame del proyecto, del auto que pudiste adquirir, tengo entendido que la intención está en competir el año que viene a nivel nacional. Sí, bueno, esa es la idea, obviamente hay que ver los costos, pero bueno, es la idea, lo compramos para eso, lo estamos haciendo para eso, para ir a la clase 1 del turismo pista, así que bueno, en el proceso estamos haciendo unas cositas en el chasis, después ir a pintura y bueno, después todo el armado de los motores, tanto del chasis, y tratar de estar probando en enero, hacer 2 o 3 pruebas antes de la primera fecha, si bien arranca muy temprano en febrero, por eso tratar de terminarlo lo más antes posible y poder probar. ¿Dónde está el auto? ¿Quién está trabajando en el auto? ¿Quién va a atender el auto mecánicamente para el nivel nacional? Bueno, el auto está en Nicolás Magadán, bueno, él ya estaba en la categoría con Maxi Martínez, si bien no ha hecho motores, pero sí ha hecho chasis y bueno, y tengo mucha fe que los motores van a andar muy bien, sé la capacidad de Nico, así que bueno, él va a estar encargado de los motores, del auto, amortiguadores, de todo, va a ser él y el que lo atiende obviamente en la carrera. Bien. ¿Por qué la clase 1 del turismo pista? ¿Qué te motivó a debutar a nivel nacional en esa categoría? Bueno, principalmente, obviamente, que es una categoría hermosa, el turismo pista es muy lindo, y el presupuesto que se manejaba es algo parecido a lo que es la clase 2, que yo estaba corriendo, así que bueno, obviamente que el presupuesto, si uno por uno fuera correría en la clase 3 o en la clase 2, así que bueno, fui a la clase 1, me gustó mucho, bueno, también tengo buena relación con Tommy Vitar, que él está corriendo y bueno, siempre le pregunto algo de la categoría o algo y la verdad que está muy linda, y bueno, las ganas de estar a nivel nacional, ojalá poder hacerlo, sería muy lindo y bueno, ya esperando con ansia el año que viene, ¿no? Bien. Pero terminás este 2024 en el TP 1.4 del Zonal Cuyano, ¿verdad? Sí, 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 lo vamos a terminar, quedan dos fechas nomás, así que bueno, vamos a terminar este año y como te digo, ya apuntando los cañones al auto mío, al FIA1 mío, haciéndole todas las cositas que hacen falta. Bien. ¿Y qué tan avanzado está todo en el auto? Bueno, la realidad es que está bastante avanzado, tenemos los dos motores, las dos cajas, tenemos, bueno, todo el instrumental ya hecho, tenemos todo comprado, menos lo homologado, que lo vamos a comprar a principio de año para que tiene 5 años de homologación, así que bueno, aprovechar un año, no comprarlo ahora porque perdés un año de homologación, así que comprarlo en enero, que es butaca, tanque y cintos. Bien. Pero lo demás, la verdad que estamos con todo muy avanzado, tenemos todos los elementos y bueno, es cuestión de tener un poco de tiempo y poder armarlo, pero bueno, ya el auto está desarmado, así que falta, como te digo, hacer unas cositas que queremos hacer en la jaula y después mandarlo a pintar y ya empezar con el armado. Bien, bien. ¿Estás ansioso? Sí, la verdad que sí, Laura, bueno, uno al estar corriendo por ahí entre mes y mes, se va pasando y baja la ansiedad con las carreras, ¿no? Pero bueno, obviamente que sí, que quiero ya tener el auto más que nada para probar, sé que es una categoría súper, súper difícil y súper competitiva y bueno, obviamente que también quiero ir a andar bien y para eso sé que tengo que probar, así que bueno, ansioso por ir a correr también, pero bueno, lo que más quiero es probar, hacer buenas pruebas y que me sirvan para el resto del año, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias por tu visita, como siempre, cada vez que te invitamos a venir al programa lo haces y cuando no has podido hemos hecho la comunicación telefónica, pero que desde que estás corriendo, sinceramente creo que solo en dos oportunidades hemos hablado por teléfono. El resto de las visitas han sido personalmente y eso te lo agradezco mucho. No, Laura, gracias a vos por siempre estar presente, de que arranqué, así que bueno, eso habla bien de vos, que nos tenés en cuenta todos los pilotos, tanto del karting, de tradicionales, de todo, es bueno para el piloto porque bueno, puede mostrar lo que hace, cuesta mucho, como te decía más recién, así que es importante que los medios le den la importancia que tiene al piloto, a los equipos, todo, es muy importante para uno para mostrar su publicidad y bueno, mostrar lo que uno hace con tanto esfuerzo, así que gracias a vos y a todo el día Radio TV. Lo mejor para vos y para Pablo Malicia, esta dupla que han formado para el Gran Premio Vendime, edición número 74, que se corre, séptima fecha del Zonal Cuyano, este próximo fin de semana, 5 y 6 de octubre. Nos vemos a la vuelta. Dale, Laura, muchas gracias, déjame agradecer a mi familia, a mi novia, a los sponsors, a todos y bueno, ojalá nos hagamos la vuelta con un buen resultado. Seguramente que así va a ser. Gracias por la visita. Lautaro Martínez, piloto del Zonal Cuyano, con él hablamos, él nos visitó en el aire de Dial Radio TV. Bueno, te cuento que tengo que...